¡Vámonos a bailar un éxito a partir de este momento de César Juárez, la segunda parte del final, el final de nuestra historia! Tini, Vález, Gaspermanía, la banda Perra, activos SD, sé que estuvimos en su fiesta. ¡Vámonos a bailar un éxito a partir de este momento de César Juárez, la banda Perra, activos SD, sé que estuvimos en su fiesta. ¡Vámonos a bailar cumbia en lo nuevo, nuevo! Sonidero sin movimiento. ¡Y tú hiciste los points del descojo! ¡Qué sabor! Y este es el estilo y el sabor, el sabor. ¡Vámonos a bailar un éxito a partir de este momento de César Juárez, la banda Perra, activos SD, sé que estuvimos en su fiesta. ¡Vámonos a bailar un éxito a partir de este momento de César Juárez, la banda Perra, activos SD, sé que estuvimos en su fiesta. ¡Vámonos a bailar un éxito a partir de este momento de César Juárez, la banda Perra, activos SD, sé que estuvimos en su fiesta. ¡Voy a confesar! ¡No te he podido olvidar! ¡No te he podido olvidar! ¡Hay perdos, sin gracia! ¡Juanito Niñas de las 12, Flakita Hermosa, Blacko Pleco, Dinastía Hernández. ¡Chuleิmani Amari Sochi, La Imex, Flakosa ForeverJazz, Daniel Pumbó, Zampa Val Bao, Actipa! ¡RK13! ¡Sapo Mirite, huajanes! Los castrosos Brother Miranda Angelitos Forever Panda Chino Carpintería de Sabor Scarlett Castillo Max Vagos de la 16 Don Lucas, niños son y forever Mi destino es por siempre llorar La banda más perra Activos de SDS, Don Lucas Lloraré, llorar Yordar Gérmenes Y Rausito Chicles, Chibi y Vansito Tambores Douglas Chino Carpintería de Sabor Puchingüena y Tres Damas, Vegas, Xochis Arielito Pandamero, Luri Chicles Lobito Zumaúma, Dianis Patrimines, Santa Inés, Las Gala Patos, Gáceres, Lejitos Pancho, Loto, Randa Chores, Ceci, Oscar Las Permanentes, Guaganes Tres pagos sin suerte Capultitlanes Pequeños, Pequeños Pequeños Malqueridos Pequeños Escándanos Oscar Guerrero El Pequeño Pequeña Vigay, Mayner Quintero de Acayete Tani Presa de Pexelma Douglas El Pascual en la Ingresa La Lomera Lobos Quechalapa Pocoyo Lobosa Te voy a llorar Pánico Manía Y luego te vuelvo a recordar Un siglo después Miren a la luz Las Guapas Llorarte como ayer Si lloro de amor Es mi decisión Canalitos Stark Boy Chicas Bellas Te voy a querer Con un día puré No importa el que aquí Y tu pa' mi Estás en la luz Y amor Pocoyo Barbosa Loco por él Nunca te voy a olvidar La Luka Fuerza M Checo Orlando Hay amor Mi destino es por siempre llorar Sensativa Llorar y llorar 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 Y llorar Llorar